Probando. Vale, sí. Ya se oye. Perfecto. Bueno. Bienvenidos a los dos que estéis por aquí. A ver si se va uniendo alguien más, aunque esto siempre suele tardar un poco. Será por horarios, me imagino. Vale, pues... Vamos a seguir con el bicho este que encontré ayer. Uy, hola, Fede. Bueno, encontré ayer, en esta estantería que tengo aquí detrás, hay uno de los estantes que está dedicado a los libros que tenía dinosaurios. Y he encontrado esto, que es un libro únicamente heterosaurios. Que la verdad es que está ya un poco viejo, en plan... No he conseguido encontrar la fecha de publicación, que eso sí que me ha extrañado, porque los libros... Bueno, de hecho es el primer libro en el que no la veo. Bueno... Sé que está un poco desactualizado, porque aparecen algunos dinosaurios, bueno, reptiles voladores, perdón. Seguimos con el problema del internet. Me cago en 10. Ya lo siento, Fede. O sea, como decía, hay algunos dinosaurios que sí que tengo fichados, como por ejemplo el Quetzalcoatlus, que es el que estamos haciendo. que aparece aquí al final del libro. A ver, ¿dónde está? Ahora es cuando lo encuentro. Aquí. Y la verdad es que el diseño ya difiere bastante de lo que es actualmente. No sé si se ve muy bien con los reflejos del flexo, pero... Pero vamos, aún así el libro está súper guay. Muy detallado todo. Te cuentan un montón de curiosidades súper interesantes. Que ya te digo, pues, está desactualizado, pero aún así sigue estando muy bien. Entonces, a lo que voy, que me interesa mucho, es que, no concretamente del Quetzalcoatlus, pero sí que aparece varios reptiles voladores. Aparecen unos esquemas, unas ilustraciones muy, muy bien hechas, con muchísimo detalle, en el que hablan un poco de... Bueno, en el que te enseña pues distintas partes del esqueleto, por ejemplo, en cómo funciona. Y la verdad es que puede resultar de bastante ayuda. Así que... A ver. De hecho, sale, por ejemplo, aquí en esta página que te explican un poco mejor el funcionamiento del ala. Aquí en esto de cómo van situados los huesos, que sigue siendo un puto caos, pero la verdad es que al menos así se entiende un poquito mejor. Entonces, había uno concretamente que me interesaba especialmente porque enseñaba muy bien los huesos del pie que estuvimos ahí con problemas y también de la mano. Aquí está. No es del... Insisto, esto no es de un Quetzalcoatlus, es de un... Run for Incurs puede ser, no me acuerdo cuál lo hacían concretamente. Run for Incurs, sí, que es uno más pequeñajo. Pero nos sirve porque lo que es la anatomía funciona de la misma manera. Así que vamos a utilizar esto. Lo ves increíble, a 160p, me cambia en 10p. Cámbiate de compañero o algo. Lo has puesto en la tele otra vez. A ver, esto voy a perder la página fijo sin querer, pero bueno. Mira, dejo aquí el tubo de... del lápiz este, de la tableta. Vale, entonces, cosas que he visto que están mal con respecto a nuestro modelo. La verdad es que todo este tipo de cosas, toda la información extra que se puede encontrar y tal, siempre es bien recibida. Siempre y cuando sea fiable y tenga un mínimo de sentido, por supuesto. Entonces, a ver. Esto, joder, como es de las primeras páginas, se me cierra un poco. Vale, a ver. Vamos a parar esto que os dejo ahí puesto el vídeo este para que no os aburráis lo mínimo posible mientras esperáis a que prepare todo. Vale, entonces, cositas que hay que apañar. Lo primero, los pies. Hola. Saludos, Riva Gorzano. A ver. Aquí ya está todo esto. Por cierto, esta opción no la había visto. Ah, porque es modo escultura, entiendo. No sé. Vale, a ver. En cuanto a los pies. Es un poco más complejo todo de lo que lo habíamos planteado en un principio. Pero vamos, por lo que estoy viendo, quitando el tema de la longitud, la longitud sí que se mantiene, o sea, sí que lo podemos mantener la de la referencia original que tenemos nosotros, que es esta de aquí. Pero lo que sí es que hay más metatarsos. Si es que se llaman así, si los metatarsianos son los de los pies, o sea que los carpos entiendo que son los de la mano. Creo. Vale, entonces, son los alargados, que esos ya estarían. Mira, igual lo hice bien a la primera, ¿o qué? Entonces, en la parte exterior, a ver, vale, a ver, esto de aquí concretamente, aunque tengo una referencia en la que está justo al revés, así que no sé si es por motivo de especie o por qué. Pero, a ver si lo averiguamos. A ver, el tema del pulgar, no parece que se especifique en ningún lado, pero vamos, basándonos en lo que son todos los vertebrados, esto debería estar dentro. Así, y totalmente rotado. Bueno, justo rotado así, ¿no? ¿Para qué ahí? Hago así. Vale, entonces, esto es el quinto metatarsiano, que es concretamente el del pulgar, pero, me voy a dejar de hostias con la uña esta y vamos a hacerlo bien. Voy a quitar también la referencia de arriba, que me estorba un poco. Ahí está. Ah, bueno, tampoco se ve un cagaro desde ahí, o sea que tampoco pasa nada. Vale, entonces, para hacer el pulgar vamos a utilizar este también. Entonces, son, este es el quinto metatarsiano, como he dicho, que llegaría más o menos, es muy muy cortito, de hecho, un poco más pequeño, incluso, muy muy pequeñajo, del cual sale otro, que este sí que es bastante más largo. A ver, en I. Igual me pasa de largo, pero, sí, me pasa mucho de largo. Esto aquí, porque he hecho este, es aún más pequeño. Vamos a ver. por aquí. Vale, entonces, directamente sale lo que es el dedo del pie, que sería una uña, que, por cierto, voy a modelar ya una uña, porque estas que hicimos ayer no me gustan nada. Y vamos a hacerla como Dios manda. Entonces, primero diferenciar, en principio, las uñas que son del pie con las de la mano. a ver si se llevan mucho. No, no se llevan mucho, pues vamos a utilizar la misma. Aquí, en esta página, enseña muy guay, a ver si atino con la cámara, ahí. Enseñan muy, muy, muy guay, muy detalladamente, cómo es la estructura de la mano, y el propio grosor de las uñas, y demás. Así que vamos a utilizar esto como referencia, porque yo, en el ordenador, en internet, no he conseguido encontrar nada. So, de hecho, esto me lo voy a cargar ya, porque es feísimo. Esto, 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 y esto, no quería armar más. Y las de la mano, también. Que estas también habrá que meterlas luego, tute. Vale, entonces, vamos a hacer, a terminar primero lo que es la estructura de los dedos, y así, ya luego se le hay que poner uñas. ¿Ha hecho eso? ¿Ha aquí? Perdón. Vale, a ver, estos cuatro sí que están bien, y tal vez incluso un poco más pequeños. Tiene unos pies increíblemente canijos, este bicho. que esto viene más o menos por aquí. Gracias, Fede. Esto viene por aquí. Aproximadamente. Esto, esto y esto, los metatarsianos con la parte del tobillo, no está realmente conectada, pero yo la estoy conectando, porque luego, cuando hagamos el remake, como hicimos con el plisiosaurio, podremos ver, o sea, se juntará todo mejor. No se nos quedarán espacios en blanco, que esos no los junta, y pueden ser un problema. Vale, entonces, después de estos pequeñajos, en lo que es el dedo uno, que es el meñique, es decir, este de aquí, son solamente dos huesos. Y este, así, y este es un pelín más largo. Este por aquí, a la misma altura que este. Vale, entonces, el meñique son solamente dos, y la uña, pero este es más largo. A ver, voy a estirarlo en I. Un poco más canijo. Hago así, incluso más grande, es especialmente grande. Puedo ir algo así. A ver si no me estoy yendo por aquí. No. Perfecto. Luego ya ajustaremos desde el lado lo que haga falta, porque como me estoy basando en un esqueleto que no corresponde realmente, sí, pero la estructura es la misma en todos. Vale, perfecto. De hecho, aquí tengo un pterodáctilo adulto, que seguramente tenga más que ver con el Quetzalcoatlus que un Ranforinkus. más que nada por tamaño, en cuanto a lo que es la estructura ósea. Así que voy a utilizar esta un poco más. Pero vamos, no nos hemos colado con nada, la estructura sigue siendo la misma. De hecho, lo único a destacar es... Yo esto justo lo estoy viendo al revés. Vamos a ponerlo así, que sea más cómodo. Vale. Este llega incluso más abajo que este. Hay que hacer un poco de escalera. Tal que así. Más o menos. Y... Este es un poco... Me he colado. Así. Realmente es... La estructura es muy, muy parecida a la de un piu humano. Vale. Este aquí. Un poquito más corto, tal vez. Algo así. Vale. Y... Vamos a borrar estos porque los vamos a utilizar. Este que acabamos de deformar, que ya tiene el tamaño. De hecho, este exactamente el mismo tamaño. Este que va aquí, que por lo tanto llega un pelín más abajo. Este también tiene el mismo tamaño. Y este también tiene el mismo tamaño. Y la cosa está que ahora este lo duplicamos. Este se tiene que hacer corto, corto. Aquí. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un segundo. Que llega más o menos a esta altura. Sí. Mira, me ha salido de casualidad, pero justo. A mí me sirve. Este aquí. Vale. Y ya no hay más pequeñajos. Así que ahora vamos a volver a coger este original. Y ahora ya, que sí que es más pequeño, son los últimos metatarsianos antes del... de... Lo diré. Hola, Viorel. Son los últimos antes de poner la uña. Vale. Entonces, esto incluso un poco más pequeñajo, pero pequeñajo solo aquí en el eje de ahí. Algo así, sí. este aquí, este aquí, que este es un poquito más grande, un poco más largo, así. Y este también es más largo, así que cogemos este. Tal que así. Vale, a ver. Ajustes. Ah, no, perdón. Me he colado. Aquí, de hecho, no va ninguno. Aquí solamente son dos y la uña. Y me ha quedado... Perfecto. Perfecto. Vale. Por cierto, a los que estamos, ya hemos conseguido los 50 seguidores en el canal, que de hecho, ahora creo que somos 51, sí, 51. Muchísimas gracias a todos los que habéis... O sea, a todos los que me habéis seguido, porque a partir de ahora... Gracias, Viorel. A partir de ahora ya somos... Bueno, voy a empezar a ser afiliado de Twitch, que todavía tengo que confirmar unos correos y estas milongas. Y a partir de ahí ya pues se empieza a ver los puntos del canal y todo esto, que honestamente no tengo ni idea de cómo funciona. Y... Pero bueno, ya iremos mirando. Mañana, de hecho, empezaré a intentar maquetar... Bueno, terminarlo todo para que ya en el stream de mañana podamos utilizarlo todo con normalidad. Este es Andy y no te rías. Hola, Andy. Gracias por verme. El no te rías es porque hay pregunta o o porque no me puedo reír ya como tal. Voy a corregir el pulgar que este es más corto. Bastante más corto con la versión del Ram4 incluso al menos. Era más largo así que con esta del Terodactilo ¿Qué ganas de comerme anuncios? Pues a joya guafé. Hazte suscriptor y no tendrás que comer anuncios. Vale.